Sí, otra cosa es la importancia del sonido, en tu caso, especialmente en The Dark, en la oscuridad. Se tiene la sensación que aunque no ves lo que ocurre afuera, siempre sientes lo que está pasando afuera. Hay un sonido que es como hipnótico, swing, es como un columpio, se hace un comentario y dices, es un columpio muy viejo y me acuerdo del color. Esto es algo tan importante en la película, es un hipnótico, ese sonidito, ese es el sonido que se oye constantemente y el sonido de los niños jugando afuera. Nunca ves a los niños, la cámara apunta a los edificios, no a los niños, pero ahí están siempre. Y en The Dark creo que es muy importante, todos estos elementos, porque estamos frente a un hombre ciego. Yo he hablado con gente que es sorda y que no ve, que son ciegos, y es peor lo que no se puede oír que lo que no se puede ver. Uno se aísla mucho cuando ya no oye. Cuando editaste In The Dark, ¿usaste el columpio a propósito o fue parte del sonido que tú estabas grabando? No, 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 el columpio, los columpios ahí estaban cerca de la casa, claro, pero lo grabamos de manera separada, de manera junta. ¿Dónde lo grabaste? ¿De la habitación? Sí, de la habitación. ¿Y qué es lo que se oye en la película? No lo recuerdo muy bien, pero ciertamente el sonido es de esos columpios de esa casa, su casa. Gracias. 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 Gracias.